En 1988 Manuel Bartlett estaba frente a la Comisión Federal Electoral y fue quien anunció que tras la caída del sistema, el triunfo en las elecciones presidenciales de aquel año era para Carlos Salinas de Gortari. Y la semana pasada, el candidato electo Andrés Manuel López Obrador le dio el nombramiento como el futuro director de Comisión Federal de Electricidad. Y a raíz de que esto se diera a conocer, las reacciones no se hicieron esperar. En particular, la de Gael García, quien a través de su cuenta de Twitter afirmó que no puede darle el beneficio de la duda a alguien que, fue cómplice y responsable del mayor atropello de la democracia. ¡Gracias!